La reunión que está llamando el gobierno no se va a asistir. No vamos a asistir a ningún llamado del gobierno ni de ningún ministerio. Muy bien, se está llamando para esta tarde un empleado nacional extraordinario en la ciudad de Oruro, de todas las federaciones, para determinar las acciones que se van a tomar. ¿A partir del lunes? No tenemos exactitud de la fecha, estamos en estado de emergencia y usted sabe que el estado de emergencia se puede dar a cualquier momento. ¿Cuántos mineros hay en Conquil? En Conquil hay alrededor de 1.300 socios cooperativistas. ¿Continúa el enfrentamiento? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que ya anoche a las 3 de la mañana entró un contingente de la policía, ya está apaciguado, pero después del hecho. Tenemos 9 bajas de los cooperativistas y de los asalariados parece que son 4. ¿Ellos están siendo atendidos? Totalmente, son 7 que están en el hospital de Conquil y 2 que están en la ciudad de Oruro. Si Guanuni va a Conquil, las federaciones departamentales a nivel nacional retomaremos Guanuni. ¿Cuántos mineros cooperativistas son? En realidad a nivel nacional somos más de 120.000 mineros cooperativistas. ¿Los 120.000 se estarían movilizando también? Total, en general. Total, en general. Gracias.